Que lo que peñitas, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, siempre alrededor del día 20 del mes Solemos tener la pequeña filtración de la revista V-Jump, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir eso, es que ya tenemos la filtración de cuál va a ser el siguiente banner del mes que vayamos a tener en Dragon Ball Legends Obviamente esto no afecta en absoluto al vídeo que estuvimos haciendo ayer Que estuvimos hablando un poquito sobre la posible llegada de Goku, Black, Rosé y demás Así que quiero que quede eso muy, 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 muy claro, ¿vale? El vídeo que hicimos ayer no le afecta en absoluto la información que vayamos a decir hoy Así que nada, vamos a darle un poquito de caño y como siempre chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí al canal Entonces, como ya sabéis alrededor del día 17, bueno, entre el 14 y el 20 y poco, ¿vale? Normalmente nos suele llegar la filtración de la revista V-Jump Que ya sabéis que es la plataforma que utilizan, pues, todas estas marcas Todas estas, sí, realmente estas marcas, Dragon Ball, Naruto, One Piece, todo este tipo de series, ¿vale? Utilizan esa plataforma para darnos un poquito, para filtrarnos de su propia mano cositas que van a llegar en un futuro Y en el caso de Dragon Ball Legends, que es de lo que estamos hablando en este vídeo Nos filtran cuál va a ser el siguiente Ultra Space Time Summon Es decir, nos están filtrando como hicieron con la vez pasada, ¿no? Tanto el cooler como el Freezer Transformables También fue una filtración de la revista V-Jump Así que estos personajes que vamos a hablar ahora también Deberían de ser para el siguiente banner del mes Vuelvo a insistir con esto, ¿vale? Esto no afecta en absoluto a lo que vaya a llegar esta semana Y a lo que posiblemente pueda llegar a venir la semana que viene, ¿vale? Que está todo, obviamente, por ver Así que nada, vamos a chequear absolutamente todo esto Como siempre, mil, mil, mil gracias a que lleve esta página, ¿vale? Ryokutia2089.com Lo podéis seguir en Twitter también Como siempre, voy a hacer la misma broma Que ya creo que no tiene gracia Ya sabéis que yo no tengo ni puta idea de japonés Por lo tanto, tenemos aquí la página traducida al inglés No la traduzcáis al castellano, ¿vale? No la traduzcáis al castellano porque es que es la risa, ¿vale? La información que puede soltar aquí O sea, si ya en inglés suelta barbaridades En castellano ya ni me imagino, la verdad Entonces, tenemos aquí información del Dokkan Sin más, que nos hablan de Dragon Ball Heroes Que espero y deseo que tarde o temprano acabe llegando a Dragon Ball Legends Ya que creo que hay unos diseños bastante, bastante curiosos de personajes Y bueno, pueden aportar un abanico diferente Un abanico diferente de personajes Y más amplio, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí De Dragon Ball Legends Que es esto que tenemos aquí abajo Nos dicen que Legends Bardock Defense, ¿vale? O sea, Bardock, eh... Bardock, ¿vale? Que ya os podéis imaginar que están hablando de Bardock, ¿ok? Vamos a tener un nuevo Bardock No especifican si es Super Saiyan o si es en base Normalmente lo suele decir en el nombre Que es Bardock Super Saiyan Eh, así que supongo que será un nuevo Bardock en base, ¿ok? Eh, que será un personaje defensivo Y con el Deadly Arts Que me suena que las últimas veces que han puesto lo de Deadly Arts Significa su Super Ataque Eh, son super, super poderosos, ¿vale? Entonces, eh, a mí que sea tipo defensivo Es algo que me gusta muchísimo Ya sabéis que creo que el meta de Dragon Ball Legends Cada vez está tirando más y más y más a lo defensivo Por lo tanto, va a ser un personaje que va a dar bastante, bastante guerra Eh, veamos un poquito Que, eh, Z-Hability Nos van a poner Porque Yo solo voy a avisar, ¿vale? De que hace mucho tiempo De que no nos ponen ningún Sparking Con Z-Hability de color Así que quizás Este Bardock puede llegar a ser, eh... Puede llegar a tener alguna Z-Hability de color O qué Ojalá que no, eh Ojalá que no Ya que, bueno, los equipos monocolores están bien Pero necesitamos un poquito más de chicha Así que ojalá que sea para Saiyans Ya que creo que el equipo de Saiyans Necesita un busteo bastante, bastante Tocho, la verdad Luego también tenemos por aquí Que Tapión Legendary Hero Who Sealed Eh, bueno, eh... Tapión, ¿vale? Eh, Tapión Ya sabéis quién es Tapión El, el guerrero legendario Que se yo A Hildegard Eh, con Coconut Stars Con estrellas de coco Según esto Bueno, eh, la poca información que tenemos De Tapión, ¿vale? Que para muchos de vosotros será una triunfada De que por fin llegue Tapión La poquita, poquita, poquita información que tenemos Es que el personaje Va a hacer muchos debuff, ¿vale? Va a estar haciendo muchos En plan de... Va a estar perjudicándote de una manera increíble, ¿no? A lo mejor hace que pilles más daño de Blast Más daño de Strike Eh, seguramente vaya con la espada Por lo tanto vamos a, vamos a tener daño de corte con él Eh, a lo mejor pues te cancela un poquito El tema de curación de la vida No lo sé, tendremos que meternos un poquito más en la película Para saber qué habilidades le pueden llegar A aportar a Tapión Por lo tanto, chavales Esta es la información que tenemos Para el siguiente Ultra Space Time Summon Que va a ser el Ultra Space Time Summon Número, eh, 18 ¿Vale? Va a ser el Ultra Space... Eh, Ultra Space Time Summon Número 18 Vuelvo a recordar, ¿vale? Os pongo aquí en azul Para que... Para que veáis la información del Legends Y no os distraigáis Vuelvo a recordar de que esto no afecta en absoluto A lo que pueda llegar muy en breve Ya sea esta semana Que yo creo que sí Que debería llegar ya esta semana algo O bien la semana que viene ¿Vale? Eh, no afecta, no afecta en absoluto Y ya sabéis que los Ultra Space Time Summon Tenemos single diaria durante un mes entero ¿Vale? O sea, no quiero... No sé si lo podemos chequear desde el juego Eh, pero creo que en el juego Si no me equivoco Pone la fecha que empezó Ah, no Te pone la fecha donde... Cuando acaba el banner Pero no cuando... Cuando empieza, la verdad Pero bueno Es un mes entero de single diaria ¿Vale? Un mes entero Es decir, por lo menos vamos a tener 30 singles diarias Y además vamos a tener como mínimo Dos tickets de Sparking asegurados Digo como mínimo Porque es lo que acostumbramos a tener Por lo tanto, chavales Yo, para mí, es un banner al cual Pues sí, le puedo tirar un par de multis A ver si suena la flauta Lo mismo que con... Lo mismo que con... Ahora no me va a salir el nombre Eh... Lo mismo que con... Eh... Cooler y Freezer En plan, tiro un par de multis Si salen, salen Y si no salen, pues no salen Es lo que hay Tampoco es que sea yo extremadamente fan Obviamente, pues si a vosotros os gusta Bardock Vais a ir a por Bardock Si a vosotros os gusta Tapión Vais a ir a por Tapión Pero yo creo que es un banner Que podemos hacer un skip increíble ¿Vale? Eh... Lo tocho debería de venir justo antes O justo después de eso Así que nada Eh... Lo dicho Vamos a comentar... Vamos a comentar No, vamos a tirar más etiquetos Bueno, no más tickets No, vamos a tirar por aquí Las single diarias Insisto, va a ser como un banner Como este de Freezer y de Cooler ¿Vale? No vamos a tener absolutamente nada más Eh... Si en algún caso Pues algún extreme nuevo Que estaría de puta madre La verdad A mí me está gustando Que estén metiendo todo esto De los extreme y demás Eh... Estaría bastante guay Tener algún extreme nuevo Eh... No sé Hay mil movidas Que nos podrían poner Así que... Nada Y no lo perdemos Qué lástima Así que... Así que sin más Sin más realmente ¿No? O sea es... Eh... Un Ultra Space Time Summon Número 18 Bastante, bastante majo Eh... Que llegan un... Que llevan un momento muy malo La verdad es que Para aquellos que Sobre todo para... Para la gente de Twitter De... 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 Barra baja team Que yo os aconsejo que lo sigáis Un chaval muy majo La verdad Eh... Hay que por ejemplo Le flipa Bardock Y le flipa Tapión Es una putada Porque es que puede llegar En el peor timing Posible ¿Vale? Este banner Eh... Debería de llegar Para principios de Diciembre Es decir Para la semana Del 4 de Diciembre Si no me equivoco Eh... Se va a laggear esto un poquito Pero tampoco pasa nada Nos vamos a comer un giro Sí Esto que estamos hablando Debería de llegar Mira Creo que lo puedo poner por aquí Eh... Sin que se... A ver Vale, no Pero bueno Esto debería de llegar Para la semana Me muevo ¡Ey! Me muevo por aquí Pero eh... Así... Así os lo quedo Lo dejo bastante Bastante claro Esto debería de llegar Para la semana De el 4 ¿Vale? Esto debería de llegar Para el día 4 De Diciembre ¿Vale? Por lo tanto En esta semana ¿Vale? En esta semanita de aquí Que tenemos Eh... Tiene que llegar algo O bien El miércoles 20 O bien El viernes 22 Luego El viernes 29 Es el Black Friday En el caso Hay que nos vayan a poner algo Y luego pues llega Esto de por aquí Pero claro Luego tenemos Todo el mes de Diciembre Y fin de año Que eso ya sabéis Que es eh... Que es normalmente En este tipo de juegos Eh... Son las fechas Más potentes Por lo tanto Este banner De Tapión Y de Bardock Llega en un timing Increíblemente Malo Así que nada Chavales Eh... Poquita cosa más Que comentar Eh... Os comento De que esta noche Si que si De esta noche No pasa O de esta tarde Incluso Eh... Igualmente haré un vídeo Avisando y demás Vamos a darle caña Al Ultra Space Time Summon número 4 Para así mañana Darle caña Al Ultra Space Time Summon número 5 ¿Vale? Eh... Ayer con la tontería Pues me empecé a hacer el 3 Y dije va Mejor no hacemos el 3 en vídeo Porque Tarda bastante No tiene ningún grado De dificultad En cambio 4 y 5 Pues más o menos Están ahí Y además también Pues en el caso De que nos rayemos Con el Ultra Space Time Rush Vamos a darle un poquito De caña al PvP Ya que me gustaría Plantarme por lo menos En los casi 6.000 puntos Antes de que Acabe Antes de que Llegamos Llegamos a tener El banner nuevo ¿No? Porque no me quiero enfrentar Contra mucha gente Extremadamente tocha Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Como siempre Si es así Ya sabéis Dejar un like to flama Si son nuevos por aquí Estéis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!